Dame, dame Sabes que la vida es así, pero falló tu escena Salieron mal tus cuentas y ya te descubrí Impiel, ¿cómo se te ocurre en qué hora vas a volver? A lastimar mis sueños y engañarlo otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Impiel, yo que quede mis manos en el fuego por ti Te defendían de todos hasta casi morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Y si tu amor me lastimó, otro amor me curará ¿Quién perder es tú? Porque mi amor jamás irá a las... Impiel, ¿cómo se te ocurre en qué hora vas a volver? A lastimar mis sueños y engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Impiel, yo que quede mis manos en el fuego por ti Te defendían de todos hasta casi morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Impiel Compadrequilito, no porque ellos son los que se las saben Y el donchen, pero difícil Y te dije que hay swing, tú sabes Y disculpen que fue sin querer Yo que te entregue el corazón Y me pagas con la traición Que lastima tus besos Pimidos y perfectos Rosando por mi piel Pronto pagarás mi dolor Porque alguien te va a lastimar Con tus mismas mentiras Te van a herir la vida Como me heriste a mí Impiel, ¿cómo se te ocurre en qué hora vas a volver? A lastimar mis sueños y engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Impiel, yo que quede mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todos hasta casi morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Impiel Y ahora vuelves como si nada Te fue a cuidar Hay otro en tu lugar Pero es difícil Ahora yo quiero fuerza Dame fuerza Dale Y disculpen que fue sin querer Y disculpen que fue sin querer Ya, ya